R Beats Amanecí con muchas ganas de verte a los ojos Amanecí con tantas ganas de besar tus labios Probar ese sabor y las caricias de tus manos Contigo ir de viaje y viajar por todos lados Amanecí con muchas ganas de verte a los ojos Amanecí con tantas ganas de besar tus labios Probar ese sabor y las caricias de tus manos Contigo ir de viaje y viajar por todos lados Olvidarnos de todo y de lo que nos rodea Tomarte de la mano pa' admirar esa belleza Y que con las miradas se conecten nuestras almas Que no es solo atracción sino amor a las buenas Trataré de ser el bueno aunque se note lo malo Trataré de ser payaso para que rías de todo E incluso protector para cuidarte mi amor Y en las noches el abrigo el cual te dará calor Tú eres todo pa' mí, sabes siempre lo pensé E incluso imaginé tantas cosas por hacer Contigo se imaginé eso que llaman amor Y quien sabe una familia con el tiempo porque no No tengo por qué mentir juntos unidos hasta el fin Claro esto es así y a mi Dios me lo contó Que lo malo ya sepa eso te lo agradezco a ti Porque gracias a tu luz ya pude encontrar la paz Amanecí con muchas ganas de verte a los ojos Amanecí con tantas ganas de besar tus labios Probar ese sabor y las caricias de tus manos Contigo ir de viaje y viajar por todos lados Estoy tan contento porque lo nuestro es pa' siempre Si me caigo me levantas eso lo tengo presente Qué dicha la mía al tenerte yo de frente Y tomarte de la mano pa' darte un beso en la frente Cierra tus ojitos y escucha cada palabra Sabes que no miento mi corazón hoy te habla Te abro las puertas para que mires mi alma Y puedas notar que te quiero más que nada La gente puede inventar muchas cosas sobre mí Por mi forma de vestir, por la forma de hablar Eso nunca me importó, la gente siempre es así Con tal de que tú me quieras eso basta para mí Y aposté todo por ti al igual que tú por mí No puedo esperar el día para que digas que sí Yo siempre te amaré hasta que toque partir Si hay una segunda vida te volveré a elegir Amanecí con muchas ganas de verte a los ojos Amanecí con tantas ganas de besar tus labios Probar ese sabor y las caricias de tus manos Contigo ir de viaje y viajar por todos lados Amanecí con muchas ganas de verte a los ojos Amanecí con tantas ganas de besar tus labios Probar ese sabor y las caricias de tus manos Contigo ir de viaje y viajar por todos lados